En este aparte de nuestro Excel avanzado, vamos a tratar el tema de las macros. Definimos qué es una macro. Las macros son un conjunto de acciones que conforman un proceso global o un proceso que siempre tenemos que hacerlo habitualmente en nuestra vida laboral o personal. Vamos a suponer que de otras secciones o de otros lugares u otros compañeros, siempre nos llega información, mira, en este formato. O simplemente el programa contable nos botó un archivo plano y tenemos que cuadrar la fecha, que el formato, etc. Entonces, esto se haría más cómodo si tú programas una macro. En la parte superior, debes de tener la opción programador. Si no la tienes, entonces, en esta cinta de botones, tienes que dar clic en una de las partes blancas y le colocas personalizar la cinta de opciones. Das clic. Nos aseguramos que en la parte izquierda estemos en la opción personalizar cinta de opciones. Con base a ello, en la derecha vas a encontrar la opción de programador sin marcar. Nosotros lo que haríamos es chulear esto acá, programador o desarrollador, diría, dependiendo del Excel que tengas. Ahí simplemente le damos a aceptar. Listo, ya aparece aquí su opción programador. Y vamos a crear la macro. Tomamos la opción programador y en la parte superior izquierda aparece la opción grabar macro, así como también en la parte inferior izquierda aparece un cuadro. Ahí puedes dar clic para comenzar. Yo lo voy a hacer acá. Grabar macro. Le vamos a colocar un nombre. Recomendablemente no se puede colocar con espacios. Le voy a colocar arreglo de formato. Aquí en el método abreviado tú le puedes colocar control, tal cosa, una letra, un número, con el fin de que si quieres ejecutar más rápido la macro, porque si no necesariamente tienes que ir a programador e ir a la opción de macros y ver las que tengas en este libro y ejecutarla individualmente. Entonces yo aquí le voy a colocar, por ejemplo, control y. ¿Qué va a hacer esta? Va a borrar, ojo, borrar columnas no necesarias, por ejemplo. Que colocar color a los títulos. Hacer cuadrícula. Y ampliar el nombre de la empresa. Eso es lo que va a hacer. O sea, yo ya previamente he craneado que va a hacer eso. Le doy a aceptar y ahí arranca a grabar. Entonces, vamos a borrar las columnas que no nos interesan. Suponiendo que esto es lo que siempre hacemos. Borramos. Ahora, nos ubicamos, dije que le vamos a colocar a esto negrilla, color rojo y fondo amarillo a esto. Y que también le coloquemos todos los bordes. Ampliamos el tamaño de la letra y le colocamos color rojo. Suponte que eso es lo que hacemos siempre. Y entonces ahora ya le decimos programador y detenemos. En la parte superior izquierda está para detener grabación. Como en la parte inferior izquierda está el cuadrito de detenerlo. Lo voy a detener acá. Listo. Hagamos de cuenta ahora que ya nos llegó la otra información. La hemos pegado dentro del mismo archivo. Entonces, me voy a programador y aquí encuentro el listado de macros. Aquí está, mira. Arreglo de formato. Y le doy a ejecutar. Y listo. Ha quedado. Y nos llega el otro informe. Si quiero, yo simplemente puedo oprimir. Le había dicho que control Y. Mira, le doy control Y. Me ejecuta la macro. Allá hay algo que hay que tener en cuenta. Tú puedes hacer las macros que quieras. Pero el archivo que contiene macros no es igual como los normales. Digamos, los XLS del Excel. Estos archivos ya son extensión XLSM. Entonces, usted tiene que grabarlo donde haya macros. Donde usted haga macros. Tiene que guardarlo como. Y tendría que decirle. No libro de Excel. Si no, tendría que grabarlo como. Libro de Excel habilitado para macros. Y así se lo guarda.